Hey, who are you? Hey, quítame esta duda ¿Quién es esa extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza de la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hace esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Interrumpir Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal invitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El juego o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Y le pongo fin a la impostora Me hago el sexo Que me encanta de tu cuerpo Es la primera aventura Quiero detalles Será tu cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién era así cuando yo te conocí? Así con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hace esa mujer? Algo no anda bien Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, mal invitadora Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te diese primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura Quiero detalles, el cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fin a la impostora, usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora, mal invitadora Dime, tengo unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te diese primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo, que me encanta de tu cuerpo, nuestra primera aventura Quiero detalles, será tu cuello o el ombliguito, tu punto favorito, porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original, demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú Hey, who are you? Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime, quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me eriza de la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Esta noche me hago el interrogante y le pongo fija a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Mal invitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante y le pongo fija a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista, sospecho plagio a mi señora Mal invitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? Dime también, relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres la original Demuéstramelo ahora ¿Tú me eras así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Yo le extraño a donde se me perdió Que regrese mi amada porque tú no eres tú ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado el viento Y yo estoy estancado en esos tiempos Cuando tú me amabas y con gran fulgor sentía tus besos Dime Quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se ha apoderado de tu ser? ¿Dónde está la amante loca que me erizaba la piel? ¿Por qué ya tú no me tocas como lo hacía esa mujer? Algo no anda bien Escucha las palabras Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal invitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora Esta noche me hago el interrogante Y le pongo fin a la impostora Usurpadora Exijo contigo una entrevista Sospecho plagio a mi señora Mal invitadora Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajo la lluvia que te dice el primer beso? Dime también Relátame el momento Número de alojamiento Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles Quiero detalles ¿Será tu cuello o el ombliguito? Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si en verdad eres lo original Demuéstramelo ahora ¿Quién era así cuando yo te conocí? ¿Quién es esta imitadora hoy en su lugar? ¿Quién es esta imitadora? ¿Quién es esta imitadora? Yo le extraño a donde se me perdió ¿Quién es esta imitadora? ¿Quién es esta imitadora? Gracias por ver el video.